Y están buscando a 5 abusadores que golpearon a un vendedor en el Bronx, Nueva York, hasta dejarlo inconsciente. Esto pasó en el mismo puesto de venta del hombre cuando los individuos trataron de robarle un bolso y el comerciante se resistió y le dieron puños por todo el cuerpo. El hombre terminó en el hospital con una fractura en el cráneo. Yo nunca le he llevado a una mujer.